La historia de identidades es quizá muy parecida a muchas otras empresas culturales que se han hecho en el Perú en los últimos años y por supuesto nace de la necesidad del vacío incluso de publicaciones de este tipo. El contexto es especialmente muy interesante porque fue el comienzo de los 2000, salíamos de un proceso dictatorial de unos 10 años en donde hubo un empobrecimiento, si se quiere, de la oferta cultural que había desde la prensa. Entonces, identidades surge como una suerte de propuesta, pero no solo para llenar el vacío, sino también para quizá evaluar o revaluar la función de la cultura en este momento de, si se quiere, primavera democrática que empezamos a vivir. Digamos los referentes en este caso para identidades fueron referentes más internacionales, si se quiere, ¿no? Los 2000, el comienzo de los 2000, estamos viviendo una época de múltiples, digamos, de mayor acceso a publicaciones de otros países, ¿verdad? Tenemos el internet ya, tenemos acceso online a publicaciones como Babelia, como The New York Times, o bueno, The New Yorker, etc. Entonces, tuvimos más referentes extranjeros que peruanos, digamos, en términos del tipo de publicación que queríamos hacer. Pero, por supuesto, en términos del contenido, hay una relación muy cercana a publicaciones anteriores, como bien mencionas El Caballo Rojo, como incluso, bueno, el mismo Hueso Húmero que se hacía entonces, ¿no? La revista de crítica que ya estaba, había generado desde algunos años antes un cierto magisterio, ¿no? En cuanto a la manera en que se, digamos, se podía uno acercar a la difusión de la cultura. Identidades es el suplemento cultural del diálogo peruano, ¿no? Durante 2001, fin de 2001 y 2006, ¿verdad? Y es básicamente el gobierno de Alejandro Toledo, es decir, es su administración, ¿no? Bajo su administración que se dan las condiciones para una publicación como esta. Ahora, el hecho de que haya estado en el diario El Peruano tiene sus ventajas y sus desventajas, como se podrá ver, ¿no? Y las ventajas, como bien señalas, fue un público cautivo, si se quiere, en cierto sentido, ¿verdad? Una edición de 30 mil ejemplares cada semana que llegaba a distintos lugares del Perú, ¿no? Y eso es una ventaja, voy a decir, ¿no? Porque no solo se quedaba, digamos, en Lima, sino llegaba a muchísimas oficinas, muchísimas bibliotecas, muchísimos colegios, etcétera, que adquirían el diario. Algo interesante que pasó con Identidades es que, si bien estamos hablando de 30 mil ejemplares, la lectura se multiplicó, ¿no? La lectura se multiplicó y fue muy interesante conocer por entonces, cuando hacía algunos viajes por el interior del país, conocer a mucha gente que me decía, mira, estamos leyendo Identidades, ¿no? Mi hermano trabaja en esta oficina, ¿no? Se trae el suplemento y acá lo comparto con mis amigos. Empezó a circular incluso en escuelas, en escuelas secundarias. Entonces, esa realidad me hizo pensar en la importancia de hacer del suplemento algo mucho más inclusivo, ¿no? Y quizás los primeros números son números un poco más, si se quiere, limeñamente centrados, ¿no? A partir del número 10 en adelante, la revista se empieza a poner una, o el suplemento, se vuelve un suplemento mucho más descentralizado, ¿no? Tenemos una preocupación por integrar no solo temas de provincia, sino desarrollar temáticas que sean de interés, no solo limeño. Yo creo que ahí está la diferencia central entre, digamos, lo que era Identidades y lo que después será Etiqueta Negra, ¿verdad? Será que será una revista más, si se quiere, direccionada a las clases médicas, pero no solo del Perú, sino de América Latina en general, ¿no? Y por eso es que Etiqueta Negra es ahora un referente del periodismo escrito, ¿no? Para América Latina. Yo creo que Identidades ofreció un modelo para el periodismo cultural al comienzo de los 2000. Fue un suplemento que, en cierto sentido, iba a contracorriente. Si consideramos lo que se publicaba entonces, lo importante para nosotros era exponer contenidos amplios, ¿verdad? En términos de extensión, digamos, ¿verdad? Estamos acostumbrados a leer en los suplementos o las páginas culturales breves artículos de, digamos, 300 palabras, 500 palabras. Y nuestros artículos, los textos que planteábamos, tenían más de mil palabras usualmente, ¿no? Entonces, eso era un reto, ¿no? Y era un reto en el sentido de que había que, a veces, discutir muchas veces con la gente que estaba sobre nosotros, ¿verdad? ¿Cómo justificar un texto de lectura? Y precisamente está ahí el punto, ¿no? Lo fundamental por Identidades fueron los lectores, ¿no? Pensar que el lector no solo lee lo que puede, sino también que la lectura puede transformar al lector, ¿no? Entonces, ese carácter potencial de la lectura creo que se expresa en el suplemento, en la manera en que se trabaja la imagen, ¿no? La diagramación, los espacios en blanco como espacios de descanso, como espacios de meditación para el lector, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que hay un modelo en relación a lo que se hacía entonces, ¿verdad? Ahora, otro elemento fundamental de Identidades es la orientación. Fue, se planteó como un suplemento peruanista, ¿verdad? Pero es un peruanismo, si se quiere, global o globalizado, ¿no? El término, por supuesto, tiene muchos problemas, pero es un peruanismo, si se quiere, internacional, ¿verdad? Intentando pensar los procesos culturales peruanos, no, digamos, de espaldas a lo que ocurría en el mundo, sino como integrados y, en cierto sentido, pensándolo como un espacio de propuesta desde el Perú para otras latitudes, ¿no? Y yo creo que ese es algo fundamental en el suplemento, ¿no? Se plantea como un modelo, tanto en el tratamiento de la imagen, de la palabra, pero también temáticamente, ¿no? Como un espacio, digamos, peruano, pero, y que es la manera en que estamos ahora, ¿no? Estamos, digamos, estamos localizados, pero también insertados en una dinámica de producción cultural más amplia. Gracias. 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 Gracias.